Vamos a ver cómo medir el correcto funcionamiento de una fuente de alimentación ATX con un polímetro. En este esquema aparecen dos conectores ATX. La de la derecha es la versión número 1 con 20 pines, la de la izquierda tenemos la versión número 2 con 24 pines. Para poder comprobar que funciona correctamente tenemos que puentear, como hemos hecho en otro vídeo, la fuente de alimentación. Voy a apagar primero la fuente de alimentación y puenteamos el conector verde, el verde, que es el 14, con por ejemplo, con cualquiera de los negros, pues tenemos el 15, 16, 17, son negros. Acendemos la fuente de alimentación, empieza a girar el ventilador, luego parece que funciona, pero no tiene por qué ser así. O sea, puede que estén dando voltajes aquí que no sean los correctos. Entonces, con el polímetro vamos a comprobar si está dando voltajes que tienen que ser o no. Podría ocurrir también que al arrancar la fuente de alimentación no girase el ventilador, pero eso no quiere decir que la fuente de alimentación no funcione, porque en ese caso lo que ocurriría es que se haya estropeado el ventilador y podríamos estar midiendo los voltajes y los voltajes correctos. En ese caso habría que abrir la fuente de alimentación y sustituir el ventilador. Empezamos a medir voltajes. Para medir voltajes tenemos que poner el polo negativo del polímetro en masa. Y bueno, antes encender el polímetro en 2000 milivoltios no nos valdría, ¿por qué? Porque tenemos que 3,3, 5 voltios y 12 son superiores a 2 voltios, entonces con ponerlo en 20 voltios en continua nos valdrá para medir todas las conexiones. El 17 es un polo negativo. Bueno, pues empezamos a medir el 1. El 1 tendría que medir 3,3 voltios. Queda 3,42, ¿vale? Está cercano a 3,3 voltios, luego podría ser correcto. Luego haremos una práctica en la que veremos que si se pasa de un cierto porcentaje, pues podemos decir que la fuente de alimentación no da los voltajes correctos. Ahora miraremos el pin número 4, 5 voltios. Da 5,26, algo más. El pin número 12,6, un poquito más, un poco más. El pin número 11,12. Da menos 11,48 voltios. No llega a menos 12, pero bueno. El power ok, si está dando correctamente energía, en power ok nos tendría que dar un voltaje. Veremos que el voltaje no da. Power ok es el pin número 8, a 5 voltios. Bueno, o sea, si la fuente de alimentación está encendida, en power ok nos dará entre los 5 voltios. Bueno, ahora veamos el resto de los conectores de la fuente de alimentación. Ese conector en concreto no lo tenemos en esta fuente de alimentación. Ah, vale. Este es el conector ATX de 12 voltios, que es el que nos sirve para dar alimentación al procesador. Sería este. Vemos que tiene dos cables amarillos, dos cables negros, como en el esquema. Medimos entre un negro y un amarillo, y nos tiene que dar 12 voltios. O en torno a 12 voltios. Vale, hace como 26, vale. El siguiente que vamos a medir es este conector, que es el Molex de 4 pines, que sirve para dar fuente de energía a los discos duros ICD-ROM tipo IDE, tipo paralelata. Vemos que tiene cable rojo, cable amarillo, dos negros, vale. Siempre va a ocurrir que el amarillo son 12 voltios, los rojos son 5 voltios, en el negro son 0 voltios, y los naranjas, por ejemplo, estos, son de 3,3 voltios. En el rojo nos tendría que dar 5 voltios, correcto, y en el amarillo nos tendría que dar 12 voltios, correcto. Siguiente conector. Ese conector, el de la disquetera, se le llama VERG, vale, conector tipo VERG. Igualmente tiene dos conectores de tierra, uno de 5 voltios y otro de 12 voltios. El amarillo, 12 voltios, vale, rojo. En este caso, como aquí no caben bien los pines, la forma más fácil de medirlo es aquí, pinchando en cada una de esas ranuras. Y entonces, ponemos el negro en los negros, aquí, si lo pinchamos en el amarillo tendría que dar 12 voltios, así lo estoy pinchando correctamente, y llega bien. Vale, 12 con 26, vale. Y pinchamos en el rojo 5 con 26, vale. Y ahora, el último conector que tenemos por aquí, es el conector SATA de energía, vale. Es este, vale. Vemos que tiene 15 pines, que van agrupados de 3 en 3, más o menos. Los tres primeros son de 3,3 voltios, luego el 3 de tierra, 3 de 5 voltios, 3 de tierra y 3 de 12 voltios. Los tres siguientes van con este negro, los tres siguientes van con este rojo, los tres siguientes van con el negro y los tres siguientes con el amarillo de 12 voltios. Entonces, igualmente, aquí no es muy difícil meter los pines del polímetro, así que los vamos a medir aquí. En el naranja tendría que medir 3,3 voltios, sale 3,42, vale. En el rojo tendría que medir 5 voltios, sale 5,26, bien. Y en el amarillo. 12,26, bien.